Otra cosita más a propósito de lo que hablé del revisito de la nueva constitución. Aquí tengo 30 normas problemáticas de la propuesta de la nueva constitución. Mi voto está fundamentado. Y cuando alguien cita a los verdaderos chilenos, pero dice no, es que estoy haciendo una cita de los años 30, de 1830, no de ahora, no. No, tú estás utilizando palabras del siglo XIX para ponerlos en contexto de hoy y para utilizarlas hoy y para señalar hoy. Aunque las palabras sean antiguas, la realidad sobre la cual tú las estás utilizando es hoy. Y cuando hablas de verdaderos chilenos, por más que la cita sea antigua, te refieres a los verdaderos supuestos chilenos de hoy. No sean tramposos. Nos vemos en la hora de King Kong. Con Fintual.